muy bien y aquí les muestro un podito penny desea que lo quiera cresta sierra tengo varios cresta sierra como este podito mis amigos este y este sería uno de los coquetones o el copetón que enseñe en el vídeo el copetón y bien este este es el el pumpkin el calabazo si lo quieren golden como del vídeo o anaranjado como éste los tengo los dos de su gusto chulada de calabazo pumpkin ahí está bien este también también tengo público blanco como éste o el otro que les había mostrado ya sea la opción que usted quiera este público blanco o el público este es el otro público que ya les había mostrado si prefiere este o el blanco pues hay opción amigos el golden calabazo sería este hermoso otra opción verdad por supuesto esto está el claret este sería el claret y por último ya mero se me olvidaba el butcher blanco claro que varia gente me lo ha pedido en la rifa este Tracipe trato de incluirlo ahi está mis amigos quiero el animalito muy bien mis amigos ahí quedó el recorrido de los animales que tengo para esta rifa es un par un gallo a escoger lo mismo una de las pollas, gallinitas a escoger y gratis se va a un mini asil